Hasta finales del siglo XVIII, la mayoría de estas artistas tradicionales japonesas eran principalmente hombres. ¿Gaysas? ¿Qué te parece? Tengo un chiste para esto. Ay, no, no. Es verdad. Es lo que dije. Cada vez que cuento un chiste muere un pony, pero... Sí. Es verdad que no te lo he pedido tampoco, pero... No, pero bueno, ya que... Venga, adelante. ¿Qué es una geisha con bigote? Uy, uy, uy. Una portuguesa. ¡Ah, mira, eso está bien! Una portuguesa, muy bien. Prefiero a Gaysa. Dijes, allá donde estés... Una portuguesa, me gusta.